Bueno, realmente yo me siento muy satisfecho. En dos semanas hemos tenido la visita del señor presidente de la República, del señor presidente ejecutivo de la Caja Costa Ricense de Seguro Social y de la señora ministra de Ciencia y Tecnología, la semana anterior al Colomiro Picado, a analizar y a escuchar los principales proyectos que la universidad ha ido desarrollando como parte de la atención de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Muy bien. Realmente muy satisfechos y estas son oportunidades para facilitar muchos procesos que pueden ser sencillos, pero que impiden que proyectos tan relevantes como los que se han estado desarrollando en la Universidad de Costa Rica puedan llevarse a la práctica. El hecho de tener al señor presidente de la República, a la señora ministra y al señor presidente ejecutivo de la Caja hace que podamos interactuar y podamos rápidamente dar solución a temas que son sencillos pero que son extremadamente relevantes de cara a llevar a la práctica y sobre todo poner a disposición de la ciudadanía costarricense los diferentes proyectos que estamos desarrollando desde la Universidad de Costa Rica.